Muy buenos días, respetados profesores, invitados, familiares y compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos al conversatorio de los 30 años del Teatro Terreno. Bienvenidos a uno de los puntos de festivales de arte. El día de hoy vamos a hablar de las experiencias contadas que hemos vivido a través de las décadas de teatro. Con ustedes tenemos acá a Angélica Peña-Ruiz, integrante del grupo representativo del año 2002-2013. Tenemos un corazón de seguís del año 2015-2016 y al actual miembro de nuestro grupo, dice Tatiana Uname, bueno, del año 2016-2017. Este conversatorio se hace por la celebración de los 30 años del Teatro Torreón, recordando que de aquí salió la licencia torreña de Césaritas. También que los integrantes actuales del grupo del Teatro Torreón somos de diferentes licenciaturas, lo cual hace más a favor el conversatorio, ya que vamos a hablar desde nuestras experiencias personales hasta cómo el Teatro Torreón ha sido una herramienta pedagógica, humana y social frente a los procesos de formación. Con ustedes primero va a hablar nuestra querida Angélica Peña-Ruiz. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero voy a hacer como una pequeña presentación de mí. Soy licenciada en español y lenguas extranjeras, me gradué en el 2015 y entré al Torreón haciendo cuentas más o menos como en el 2012-2013. En ese momento estaba Javier Piracún y posteriormente entró Arturo Triana a ese proceso formativo. Actualmente hago parte de la Corporación Artística de La Mancha, que nace de docentes licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional y pues debido a nuestro deseo de hacer teatro surgió como un proyecto simplemente para hacer teatro y fue creciendo sin nosotros proponer. Hemos construido un texto a varias voces que quiero compartir con ustedes y hacer como unas pausas. Abocamos a la palabra escrita en aras de comunicar parte de nuestra historia en el Teatro El Torreón. Para ello haremos mención de los tropiezos iniciales que nos llevaron a entrar en esa caja negra de la Universidad Pedagógica Nacional. Llegamos por otros, no nació del deseo, apareció de manera mágica, azarosa o llamado divino de unas tablas silenciosas. Lo paradójico fue encontrarnos solos en este camino. Nuestros acompañantes se fueron y lo que comenzó como un juego terminó en grandes sueños. Al recordar el Torreón, un sentimiento de nostalgia inunda nuestro cuerpo. Fue allí donde aprendimos a sentirnos menos extraños, a construir por fuera de la academia y dejar de ser. El contacto con el escenario nos brindó, además de golpes, una fuerza incalculable de crear otro mundo posible, de vivir realidades alternas, de inventar espacios de fuga para llegar de nuevo a ella. Bueno, nosotros los integrantes de la Corporación de la Mancha, los más, vienen de vieja data del Torreón, yo soy de las más recientes, ellos iniciaron prácticamente el proceso cuando Javier Piracón llegó a la universidad. En ese momento el escenario era totalmente diferente. Las tablas que, bueno, hablando con Arturo me dijo que cambiaron, pero las tablas que estaban antes ni siquiera existían, eran como esas tablas viejas en madera, tenían huecos, cuando ensayaban, se golpeaban, se tropezaban y los golpes eran bastante fuertes. Por eso hago alusión a los golpes. Fue un escenario donde salieron lastimados, heridos, sangre y montón de accidentes dentro de ese espacio. Además compartimos entre todos que ninguno llegó al espacio porque quiso. Todos llegamos por otros, jalados por acompañarlos o por hacer actividades diferentes, pero no partió el deseo de cada uno, a excepción de una persona que ya sí dijo que llegó al Torreón para dejar de ser tímida. Caminamos por las dietas que formaban los años en aquella vieja madera. Nuestro sudor e incluso sangre salpicaba por doquier en aquel espacio desteñido, aquel espacio roto que nos complementaba, que nos llenaba de astillas, cuerpo, voz, mente, alma, silencios, deseos, momentos, la vida misma. Toda astillada se reconstruía permanentemente mientras frustraciones y hallazgos yacían en el centro de nuestros cuerpos frágiles, indefensos en medio de la inmensidad del escenario. Una pintura vieja e inconclusa nos miraba desde lejos, nos juzgabas más que el público, que incluso los mismos directores. Ella más que nadie había presenciado los procesos allí llevados. Ella más que nadie podía hablar de lo que en esa caja negra sucedía. Quizá fue consejera de los que abandonaron sus carreras para decidir quedarse en las tablas. Quizá nos susurraba al oído que eso nos hacía más felices que nuestros proyectos de vida profesionales. Nos tentó muchas veces y nos juzgó, a algunos más que otros, por no hacerle caso. Tuvimos deseo de acallarla, de hacerla más amable y fue imposible. Saludamos con sorpresa que ya no presencie los nuevos procesos aquí abrigados. Quizá también la extrañaremos. Así como se extraña ese observador silencioso que siempre está ahí juzgando con su gesto. Muchos de nosotros en algún momento pensamos si lo que estábamos haciendo en nuestro futuro profesional, si era por ahí el camino. A modo personal, en un momento en la misma carrera, estaba terciariando una materia, estaba muy inestable frente a lo que esos querían en mi vida y yo lo decidí como si, si paso la última vez la materia, continúo y si no cambio de carrera. Finalmente pasé así, como con un 3-1. Pero creo que también fue la mejor decisión. Todos pasamos por esos momentos de crisis donde encuentras que lo que estás haciendo en las tablas te hace mucho más feliz que lo que haces en la academia. Y con el paso de los años te das cuenta que puedes integrar las dos cosas y ser igualmente feliz o mucho más feliz. Y eso creo que también con el paso de los años nos ha pasado a nosotros y a mí también. Tal vez su mirada asesinó, acabó con obras que nacieron para morir, proyectos sin final ni llegada, frustraciones acalladas, caras de desaprobación e intentos frustrados. La memoria trata de olvidar sus nombres y prefiere recordar lo hecho. Caricias, dulces cuentos solo para perversos, trece terror y miserias, ciudad navidad, la poética del crimen, la noche de los asesinos, niños perdidos, las salvadoras e historias para ser contadas. Con solo escuchar una imagen se hacen la mente. Ya no somos los mismos. Bueno, frente al proceso de las obras que acabo de mencionar, mencioné todas las que hicieron parte nosotros como colectivo. Mi primera obra fue Niños perdidos y ese primer personaje es el que más recuerdo, sobre todo la sensación de estar en las tablas y dejar de ser yo misma para ser otra persona. Y ese primer personaje que tenía un montón de vicios, que tenía mi corporalidad, que era un poco clown, era clownesto este personaje, fue lo que me cautivó. Realmente yo llegué al Torreón por jugar. O sea, soy sincera. Y si seguí continuando, ese primer semestre era porque jugábamos, porque hacíamos impro y porque me quedó gustando. Y después encontrar esos pequeños caminos que llegaron hasta donde llegué. Desafortunadamente no nos coincidían los horarios de ensayo. Todos trabajábamos, ya éramos egresados, teníamos nuestras obligaciones, pero teníamos una necesidad de hacer teatro enorme. Ahí nace la corporación. Buscamos un espacio y empezamos simplemente a ensayar y a jugar. De ahí llegaron otros convenios, otros contactos, y la cosa ya se puso más seria y nos tocó buscar la forma de tener una imagen legal para poder participar en eso. Y salió de la construcción de, ni de sueños, porque nunca lo mencionamos como un sueño, sino el sueño se fue dando y se fue construyendo al pasar de los años. En cuanto a lo personal, el arte me abrió muchas perspectivas. Con el teatro llegó la danza, con la danza llegaron otras expresiones y otras formas de construir y construir sociedad. Somos pedagogos, somos docentes, estamos formándonos y formando niños y jóvenes de Colombia. Y te cambia la forma de educar, las perspectivas en que tú llegas a clase, las herramientas pedagógicas con las que tú llegas, los juegos que puedes crear y generar en ellos, son otros desde que tú eres pedagogo o un pedagogo que salió licenciado a que hiciste parte del Torreón. En este momento trabajo gracias al arte, no como teatro, sino trabajo gracias a la literatura, que también me abrió otro horizonte, pero si no hubiera sido por el teatro no hubiera llegado allá. Trabajo en este momento con IDARTES. Y en este espacio, antes de llegar a este lugar había trabajado como docente en varias instituciones y la concepción pedagógica que hay en muchos colegios viene desde modelos tradicionales, desde modelos rígidos, desde una exclusión del arte, desde que en una de las instituciones el último comentario, el final de año, fue que yo no podía llegar a jugar y a cantar con los niños, porque era realmente lo que yo hacía, era jugar y cantar, eran niños de preescolar y primero. Entonces es esas formas que el mismo sistema educativo te impone para hacer, que no puedes enseñar lenguaje en inglés de unas formas, sino que tienen que ser de unas estructuras rígidas. Después de eso, pues seguí trabajando como docente y llegué a un proceso donde se parte de procesos desde el arte, donde no hay procesos educativos, sino formativos, y donde se pueden concebir distintas formas de educar, de crear, de imaginar y de crear otros mundos totalmente alternos, posibles, imaginables, a la realidad que nos llega como docentes. Y ya creo que eso es esto. Muchas gracias. Ahora Nicolás va hablando. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Angélica. Angélica, sí. Bueno, ¿cómo están? Qué alegría estar acá, qué alegría a mis compañeros de Cali, con las caras que conozco. Es bonito ver como cada quien tiene una experiencia distinta al teatro, pero hay cosas en común, o sea, y yo encuentro cosas que tú vives, cosas que también traté de plasmar acá, y eso es algo muy bonito. Quiero que veamos estas imágenes rápidamente. Bueno, así en orden, digamos esta imagen. ¿Alguien que me diga una palabra o dos palabras de esta imagen? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Una, dos, dos palabras? ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo? ¿Es mujer, es mujer? Pero esa es una pregunta, ¿es hombre o es mujer? ¿La cabeza y tú? Sí, 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 sí. ¿Otra que hace palabras? Placer. Placer, ¿qué más? Cansanso. Cansanso. Yo veo esas cosas y al mismo tiempo también veo hermosura, no sé por qué, pero se me hace que es hermosa, no sé, ¿sí? ¿Cómo? ¿El genismo? No, esto lo hace uno de los nietos de Freud. Y quienes conocen a Freud saben que, ¿sí? Bueno, veamos esta. ¿Esta qué es? ¿El genismo de león? Podría ser. Pasión. Pasión. ¿Vida? Es como un árbol, ¿no? No sé. Sí. Tiene que ver con la vida. ¿Cuál? Que se podría decir que son muchos cuerpos, pero finalmente son un cuerpo. ¿Esta qué es? Sí, parece maldito. ¿Cantidianidad te suena? ¿Qué más? ¿Frustraciones? ¿Esta? Infancia. ¿Qué más? Infinito. Infinito. ¿Observación? Vida. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chappell. Bueno. Bueno, yo le decía que lo mejor es la vida, pero desgraciadamente no se puede ensayar. Sí. Dice, al empezar, tuve la pretensión de comunicar cómo el teatro me transformó, pero para no hacer el texto muy largo, decidí más bien hablar del potencial transformador y vivificante del teatro. No voy a hablar tanto de mí, sino del teatro. Igual, sigue siendo una pretensión, pues la experiencia del teatro es algo que se vive en el propio cuerpo, en el cuerpo de cada quien. Se puede tratar de representar en un escrito y ese escrito puede ser vivificante, pero no llegará nunca a ocupar el puesto de la experiencia. Dice el dicho, ¿quién lo vive es quien lo...? Goce. Diría yo, el cuerpo que vive el teatro se transforma, se vivifica y puede llegar a ser de sí mismo una fuente de placer. Esta es quizás la idea que quiero dejar más clara en este texto. Ella decía, el cuerpo no puede ser un vehículo que transporta nuestro brillante y hermoso cerebro. O sea, hay quienes solo usan su cuerpo para transportar a su cerebro. Tampoco es, o no debe ser, y quiero dejarlo claro, un objeto del cual podemos usar y abusar para satisfacer insaciables compulsiones autodestructivas. Decir que el cuerpo ha de ser una fuente de placer no quiere decir que ha de ser un objeto de goce inhumano. Más aún, porque el cuerpo ha de ser una fuente de placer, es necesario cuidarlo, amarlo, fortalecerlo y no abusar de él. Quererlo es quererse y quererlo vivificar es quererse vivificar. Volviendo a la profe, esto lo decía en un coloquio de filosofía de la universidad. A los profesores y estudiantes les causó esto mucha risa. En todo un serio coloquio de filosofía, la profesora hizo un sencillo ejercicio. Les pidió que movieran un brazo como se hace en el flamenco. Se trata de extender todo el brazo lentamente, primero moviendo el hombro, luego el codo, luego la muñeca y luego los dedos. La profe hacía este sencillo movimiento de una manera hermosa. Movemos nuestros brazos y manos cientos de veces en un día, pero nunca le prestamos real atención a esos movimientos. No buscamos extraer de esos movimientos placer alguno. A veces creemos que sólo de nuestros esfínteres o de nuestros penes o vaginas u otras zonas erógenas podemos obtener placer y olvidamos que todo el cuerpo y el movimiento en sí mismos pueden ser una fuente creativa de él. Tomar conciencia de que somos seres corporales, que poseemos un cuerpo, nos lleva a establecer una relación de amor, cuidado y expresión y afecto con él. Más bien, no se trata de una relación con él, sino en él, mejor aún, no se trata de yo tengo un cuerpo, sino de yo soy un cuerpo. Se trata de habitar, de vivir el cuerpo, de sacarle todo su provecho estético y de dejar de instrumentalizarlo u ocultarlo. Repito con la profe de flamenco Indira, nuestro cuerpo no ha de ser el coche de nuestro cerebro. Digo yo, que sea más bien una fuente cotidiana de placer estético. Siempre buscamos objetos de satisfacción afuera de nosotros y olvidamos que la felicidad viene de adentro. Eso dice Dalai Lama. Yo diría que no solo de adentro, sino de esto, de estos músculos, huesos, venas, agua, sangre, de este cuerpo, lugar de la vida. Para explicarnos, para explicar lo humano, podemos dividir el mundo en adentro y afuera. Dicen algunos buenas almas, lo que importa es lo de adentro. Con todo el respeto del principito, otros dicen, lo esencial es invisible para los ojos. Bueno, en esto hay algo de verdad, pero frases como estas nos pueden llevar a olvidarnos de que nuestros cuerpos visibles, olvidarnos de nuestros cuerpos visibles, a verlos como un recipiente sin importancia, simples contenedores o prisiones de un algo metafísico puro llamado alma o esencia. Pensaría yo que el cuerpo, en su simultánea hermosura y visceralidad, sí está lleno de algo, de vida, pero eso de que está lleno no es ajeno al cuerpo. El cuerpo sin la vida es cadáver, y la vida sin cuerpo, eso no existe. Hasta los mismos dioses griegos o los cristianos o los hindúes decidieron en su momento poseer un cuerpo, encarnarse. ¿Y para qué? Para acercarse al ser humano. Tener un cuerpo para ser más cercanos, para conocer la condición humana, esa condición de vulnerabilidad, de mortabilidad, de poder sangrar, es la condición de posibilidad, de la compasión y de la creatividad. Hasta Superman tiene su talón de Aquiles. Si fuéramos seres sin cuerpo, nos podríamos volver monstruos, incapaces de dolerse con el dolor de otro. Si revisan, hay dos formas de inteligencia artificial en las películas. Una son entidades sin cuerpo. Se trata de una computadora absoluta con un ojo que todo lo ve, usualmente rojo. Otros son robots con un cuerpo, saltan, corren y usualmente salvan a los humanos de ese ojo sin cuerpo, que se vuelve loco, loco de lo lógico. Ese ojo llega a matar, creyendo que le hace un bien a la humanidad, previene al hombre del hombre. Ese ojo actúa sin sentimiento, sin dudas, sin compasión, se cree superior a todo y a todos y se vuelve un monstruo. Como ejemplo están los nazis y su búsqueda de objetos que los hicieran invencibles e inmortales. Esa soberbia de los humanos de creerse ilimitados, acorporales, amos y señores de todo y de todos, los lleva a la autodestrucción, a la frustración y a la amargura. Borrachos de poder, olvidan que tienen un cuerpo, olvidan que son frágiles y vulnerables. No ven que en esa condición yace lo humano. Sin eso, no demoramos en devenir inhumanos. ¿No es acaso hermosa la planta frágil que empieza a nacer? El delicadísimo bebé humano, la suave telaraña de una araña. ¿De cuántos alivios y placeres nos privamos cuando olvidamos que somos cuerpo? Sin cuerpo no tendríamos necesidad de crear, por un lado porque no tendríamos manos, obras maestras de la naturaleza, útiles para usar huesos y piedras para sobrevivir, perfectas para acariciar, precisas para tocar a Beethoven, óptimas para construir máquinas que construyen otras máquinas. Un cohete es producto de estos geniales pulgares oponibles. No tendríamos necesidad de crear hoy, pronto, porque siempre habría un mañana, y no siempre habrá un mañana. Llegará un día en el que la sangre pare de correr y con él el calor corporal empezará a desaparecer muy rápidamente. Se trata de conciliar ese dualismo antropológico que es bastante alienante. No somos mente y cuerpo, sino más bien, un campo de fuerzas donde danzan el principio de realidad y el principio de placer. Demasiado principio de realidad y nos podemos volver amargados, aburridos y desesperanzados. Demasiado principio de placer y podemos perder la conexión con la realidad y con los otros. Lo interesante es que el taller de sí, que es el teatro, puede ser un lugar seguro donde es posible dejarse liberar. No en cualquier lugar nos podemos dejar liberar. Es taller de sí porque en él uno se trabaja a uno mismo. Esas horas en que se está con los compañeros y con el profesor haciendo teatro puede ser un lugar para perder la conexión con la realidad y dejar que el principio de placer domine el baile. Que el principio de placer tome fuertemente de la cadera el principio de realidad y le diga Mientras estemos aquí, sigue mis pasos. Déjame guiarte y llevarte por caminos inexplorados. El espacio del teatro puede ser el momento en que el corazón abraza firmemente a la razón y le dice Acércate. Las horas de clase pueden ser el momento de la creación, del descanso vivificante, de la comunión-rivalidad que desde tiempos inmemoriales tiene nuestra animalidad y nuestra racionalidad. La segunda idea que me gustaría constatar es la del teatro común heterotopos de vivificante psicosis colectiva. Desglosemos un poco la afirmación. Es un heterotopos porque es un espacio-tiempo diferente. El espacio no solo se delimita por una puerta, aunque sí es importante el templo. El terreno puede llegar a significar para algunos una especie de templo, un lugar íntimo y especial hecho para ese fin, en el cual se dejan muchas vivencias y por el cual han pasado muchas vidas. Entonces, como dice el dicho, si estos muros pudieran hablar todo lo que dirían. Los muros de los salones, de los pasillos o de los baños también tendrían muchas cosas que contar, pero yo creo que los muros que más cosas han visto son los del torreón. Aquí las personas entran y se comportan distintas. Se vive aquí en el torreón durante la clase de una forma diferente el espacio y el tiempo. Estas maderas pueden ser el suelo que nos imaginemos, pueden ser lava o nubes. El tiempo se desregula. ¿O acaso dónde ven un reloj en estas paredes? En el torreón no hay ningún reloj, ¿no? Relojes de mano o celulares a las maletas, y que esas maletas estén bien lejos de la tarima. No es raro ese dicho, uy, ya son las 9 y 15 de la noche. Muchas veces, sumado de él, y yo vivo en bosa. A lo que en muchas ocasiones sigue, si la clase fue placentera, no importa. Ya pa' qué, la pasamos bien. ¿Por qué psicosis colectiva? La palabra psicosis es algo fuerte. Google la define como enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Bueno, algo así pasa acá. Pero no es individual, sino colectiva. Si alguien dice, yo soy una mariposa, zombie mutante, no solo le decimos que sí, sino que nos asustamos, o le cortamos la cabeza, o nos dejamos chupar y nos volvemos flores zombies mutantes. En el teatro, uno se quita la fachada de la personalidad y de la identidad. Aquí nadie está tratando de defender qué es un humano racional, honesto, buena alma y equilibrado que propende la paz mundial. Aquí nadie afirma, yo soy, yo soy, yo soy. Sino que se pregunta mientras actúa, ¿qué puedo ser yo? En especial en la improvisación, y es a mí también la improvisación el clown. En especial, en la improvisación, muchas veces se da la genial sensación de actuar y de luego decir, no pensé que podría llegar a ser eso. Es genial la sensación de autosorprenderse, y con el tiempo uno se va quitando ciertos miedos y sabe que nada de lo que dice o de lo que hace durante el juego le compromete en nada. Pues no es usted, es una máscara. No una máscara de hipocresía, sino de creación. No es una máscara, usted no la posee. Solo la toma del viento que pasa y luego la deja ir. Cuando una persona usa una máscara en un carnaval, no se le puede decir que está siendo hipócrita, por el contrario, se aplaude su máscara, pues es creación y expresión. No tapa, por el contrario, muestra. Muestra algo que nuestros rostros y cuerpos normalizados por la rutina tapan, nuestras fuerzas vitales en fluctuación, amor y odio, agresión y ternura, nihilismo y trascendencia, ganas y pereza, orden y caos, vida y muerte. No es tanto una máscara que comunica, sino que expresa. En la comunicación uno busca que el otro entienda, uno busca transmitir un cierto mensaje, pero en la expresión lo principal no es que el otro entienda racionalmente y es por eso que puede haber más acción, más cuerpo y menos palabras. Creo que es necesario que nos escapemos de la realidad, pero ojo, sólo cuando nos hemos asegurado que no corremos riesgo de naufragar en la locura. Lo digo porque puede pasar. Meterse en las aguas de la imaginación sin dejar de estar amarrados al barco de la realidad y llevar un poco de esas revitalizadoras aguas que impregnadas en nuestro cuerpo mojan de curiosidad y movimiento a la tripulación de la que siempre haremos parte, los seres humanos. Porque hacer teatro no nos convierte en seres humanos más evolucionados. Eso no nos hace superiores a nadie. Eso me ha enseñado el teatro. No podemos negar que es fácil que en estos terrenos se dé la mala hierba de la vanidad y del pedantismo. Y es que con eso quiero llegar a la otra idea a fuerza de este escrito. El teatro como productor de comunidad y de vínculos con los otros. Antes de seguir, quiero mencionar una cosa. Hasta el momento he mistificado o sacralizado un tanto el teatro. Como si fuese un poco la fuente misma de la vida, medio de redención y de salvación. Como si fuese un dios. Para muchos, el arte es su dios y su salvación. Pero pues no todas las vivencias del teatro son tan vitalizantes como las que aquí muestro. El ejercicio que intento hacer es recordar mi yo de hace tres semestres, sus emociones y vivencias para con el teatro. No hay que negar que hasta el mismo teatro o el arte pueden convertirse para algunos en una práctica fastidiosa, competitiva y carente de sentido. Quizás el fin del teatro en esta universidad y en este espacio no es la de formar grandes y virtuosos actores. Quien desea hacerse un actor profesional debe aplicarse unas rutinas y una cierta formación, pero pues la cuestión es un poco diferente para quien no proyecta para sí el teatro como su profesión. Eso no quiere decir que aquí no haya disciplina, esfuerzo y compromiso, pues la hay y mucho. No en el mismo grado por todos. En su momento dedicaba muchas fuerzas al Torreón, hoy no lo hago, pero hay otros que ponen gran parte de su talento y energía en la construcción del teatro. Y es que eso es también algo bonito del grupo del Torreón. Uno llega y ya existían unos antes. Ellos a uno lo acogen. Uno se queda. Luego ve a otros llegar. Y luego uno se va. Se parece a la vida. Llegamos a un mundo ya existente. Esa generación nos acoge, nos educa, nos pasa el mundo, la cultura. Luego crecemos y como generación adulta acogemos a unos nuevos y luego nos vamos. Ana Arenda definía así la educación. Acoger a los nuevos. Es genial el grupo de hoy. Pone gran parte de su talento y energía en la construcción del teatro. El teatro no existe per se. No existe como una identidad salvadora, sino que es construcción flu. Tuante, de manos humanas que se entretejen y se vivifican las unas a las otras. Soy entusiasta, pero no quiero fetichizar el teatro. Pero bueno, este no es el punto. Volviendo a la tercera idea. El teatro como productor de comunidad y de vínculos con los otros. Son muy interesantes los vínculos que aquí se crean. Aquí construí hermosos lazos humanos. No me sentía bien con el grupo de la carrera. En primer semestre se hacen ciertos grupitos y pues en ellos no me hallaba. Llego a teatro y conozco gente genial, gente sonriente y abierta. Es gracioso como en muchos de ellos no he tenido muchas conversaciones y con varios no me veo más que en las horas de teatro. Pero uno va por ahí en los corredores y los saluda con una sonrisa especial, con una sonrisa un poco cómplice. Uno tiene amigos de hace mucho tiempo, pero no lo han visto a uno comportarse como una mariposa zombi mutante. Son carcajadas compartidas que se dicen en clase estás loco y que luego en los pasillos se dicen eres un amigo de teatro. Podría ser una categoría de amigos llamada teatro amigos. En mi semestre en el grupo varias personas, algunas no estudiantes de la universidad han dejado en mi memoria sus sonrisas y su propio estilo de locuras. No se me olvida el clown zombi que el joven apodado Capitán, no sé si se acuerdan de Capitán, si te acuerdas de Capitán, realizó en una improvisación por eso de inicios del 2015. Todos reíamos a carcajadas. No era estudiante, era un caminante que aún hoy recuerdo. Los vínculos aquí creados son interesantes, pues los une el arte y el teatro. Estos lazos son de una naturaleza un tanto de niños, en cuanto a que no se apoyan en palabras o ideas sino en juegos. Puede uno diferir en concepciones acerca de la educación, la política, el arte, la vida, pero eso no es de mayor importancia en este espacio, pues lo que nos une aquí es el juego. Los niños, no egoístas, dejan entrar al juego al que sea, no preguntan nombre, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, religión o partido político. Lo que les importa es jugar y que los que entren en el juego estén en actitud de juego. Y es que pese a que uno venga aburrido de la vida o de la universidad, el cuerpo juego común que creamos todos mientras caminamos por el espacio crea una atmósfera que nos hace descansar de las cargas de la existencia, haciéndonos mover. Descansamos moviéndonos. Moviéndonos juntos, ya no como individuos, sino como una colectividad. Si un individuo viene bajo de energía, cuando deja de ser individuo y pasa a ser parte del movimiento colectivo, se revitaliza. Y es que los momentos que para mí son más geniales son en los que estamos todos en movimiento y en los que nadie puede quedarse quieto o desatender a la dinámica común del grupo. Nadie se queja, nadie busca transmitir sus dolencias, nadie hace de psicólogo ni de psicoanalista. Y aún así, no estoy seguro cómo, moverse aquí junto a otros es cura, es terapéutico. Algunas veces catártico. Se me viene a la cabeza esa vez que saltamos durante más de 20 minutos seguidos en la Plaza Camilo, gritándole al cosmos lo que pensábamos del conflicto armado. No sé, si alguien… ¿Tú estabas? Sí. El profe también, ¿tú estabas? El conflicto estaba aquí. Sí. El profe se acuerda cuando saltamos en la Camilo como 20 minutos seguidos, gritándole al cosmos. Sí, estábamos descalzos. Fue algo catártico. Y le gritábamos lo que pensábamos del conflicto armado. La gente que estaba al lado se nos rió, pero fue memorable saltar todos juntos. Los egos del imperindividualismo propio de esta época se quedan atrás cuando se escuchan y se muestran los cuerpos en un baile común, el de la improvisación. Ya no soy yo, mi contexto, mis necesidades, mi rostro, mis intereses, mis gustos. No, ya no. Se trata más bien de un nosotros creativo. Ah, ya va a acabar. ¿Puedo seguir? Sí, dale, tranquilo. Pero tú, sí. Dale. Dale. Sí, es que de todas maneras... Ya, ya va a acabar, ya va a acabar. Todavía no siento... Todavía no siento nada. No es teatro. No, no. Yo traje... ¿Cómo se llama? Yo traje... ¿Tranjarela? Vinagre. De todas maneras no nos han avisado, si nos llegan a avisar, pues así ya tendríamos que bajar, pero dale. Listo, ya, ya va acá. Los egos del imperindividualismo propio de esta época se quedan atrás cuando se escucha y se muestran los cuerpos en un baile común, el de la improvisación. Ya no soy yo, mi contexto, mis necesidades. No, ya no. Se trata más bien de un nosotros creativo en el cual nada está prefabricado. Estar en posición de disposición, estar en blanco, es la extraordinaria posibilidad de ser lo inesperado. Me río y me abrazo con el que sea, no importa si es un desconocido, solo por estar ahí, agitado por la actitud de juego, es un teatro amigo. Que el santo del teatro nos libre de caer en rivalidades competitivas y vanidosas. Si vamos a competir, que sea de vez en cuando y que sea en juego. Que nadie se delique, que todos juguemos. Ya hay bastante orgullo en la academia. Cerremos de la puerta de esas pendejadas y que este espacio siga siendo un heterotopos. Hasta ahora, he hecho énfasis en lo que he vivido en aquellos muros al ser estos momentos significativos para la vida. Tienen sus retumbantes ecos en la vida cotidiana, en las formas en que uno habita y ve el mundo, fuera de este espacio. Mencionaré dos ecos. El profe Arturo, maestro mío, desde primer semestre y al que le doy un gran agradecimiento por ser lo que es, un profesor, me enseñó dos lemas que si me hiciera tatuajes me los tatuaría. Dos lemas, muy sencillos. Sí y aquí y ahora. El sí y es algo genial. Es todo lo contrario al no, o al sí pero, o al pues sí. El sí y es un lema fundamental de la improvisación. Sin esta no hay creación. Su sencillez en belleza aún más de esta frase. Se trata de que el otro hace algo y uno no solo debe creerle, aunque sea lo más loco del mundo, sino que además debe aportarle con atracción. Si uno actúa como una mariposa zombie mutante, el otro puede aportar siendo un fan de mariposas zombies y la mariposa puede responder firmándole un autógrafo, ante el cual el fan de mariposas puede optar por pedir la succión de su alma. Empezamos con algo sencillo como ser una mariposa zombie mutante y podemos terminar en cosas locas como tomar una siesta. El mundo es puesto patas arriba no por uno o varios individuos, sino por una fuerza superior, la fuerza humana del azar y de la imaginación. Y es que ese sí y nos despierta, nos activa, nos hace atrevidos, nos desinhibe, nos libera, nos hace más ágiles corporal y mentalmente. Dirían los psicólogos de estos tiempos, sube nuestra autoestima. Y creería yo que no solo el autoestima, sino el heteroestima, es decir, el estima hacia los otros. Es que uno estima más al otro cuando se ve obligado a decir sí y. Al principio la racionalidad no lo deja uno aceptar que el otro quiera ser una mariposa zombie. La falta del ejercicio de la imaginación nos hace creer que es una idea muy descabellada que carece de cualquier futuro interesante. Le provoca a uno decir ¿estás seguro que quieres ser eso? ¿No has pensado en ser un perrito normal como los otros perritos? O mira, eso es muy tonto. Cuando uno acalla a esas voces y antes de que el otro haga algo, uno ya está en actitud de decir con todo el cuerpo sí y se da la magia. Es mágico como dos o varios seres sin ponerse de acuerdo antes de llegar a crear historias geniales y porque sea una co-creación es que uno estima al otro. Reconocer que sin las ideas del otro no puedo improvisar, reconocer que necesito del otro para poder crear es una verdadera actitud de estima hacia el otro. No importa de qué trate la idea del otro, no será desechada nunca en una verdadera improvisación. Eso no se aplica a la vía real. Uno no puede estar diciéndole sí y a todo el mundo de todo el tiempo, pero una actitud de vía tendiente al sí y nos puede hacer seres con menos resentimiento y menos criticadera, menos obstaculizadores de ideas y más potenciadores de vida. ¿Acaso no es eso lo que hace un educador? ¿Potenciar la vida? Si hemos de ser jóvenes con pensamiento crítico y divergente, hemos de ser más críticos creativos y no tanto críticos destructivos. En el primero hay carácter, en el segundo hay resentimiento. El resentimiento hace parte de la vida, pero el sí y nos ayuda a mermarlo y a juzgar menos a los otros, señalarlos menos. Más bien, damos pasos a reconocer al otro como posible fuente de creatividad y posible compañero de creación. A veces cuando toca trabajar en grupo y hay alguien que propone algo que me parece, o sea, en la academia, cuando alguien propone algo que me parece tonto, inútil o inservible, respiro y me digo a mí mismo, Nicolás, recuerda el sí y. Esas palabritas me hacen volverme a concentrarme en la propuesta del otro, a escucharle, a reconocerlo, a estimarlo, como ser creativo. Cosas geniales han pasado cuando he recobrado la atención perdida en el otro. No siempre pasa, pero suele pasar que haya mucha más creación cuando se escucha. Y no solo funciona para con nosotros sino para con nosotros mismos. No se trata de obedecer a los caprichos tontos que uno tiene sino a las fuerzas creativas. No se trata de ser ingenuos y creer que en la vida todo es posible cuando no lo es. Hay algunos miopes que no lo logran porque no lo intentan. Cuando digo hay que darle un valor a esas fuerzas creativas internas me refiero a callar ese enano fastidioso que le dice a todo lo que ideamos. No, eso no. Eso tampoco. Eso menos. Quédate quieto. Mejor no te muevas. Otra idea clave que va totalmente unida al sí y es el aquí y el ahora. Para improvisar y para jugar uno tiene que estar atento, es decir, pendiente en el aquí y en el ahora. No estar pensando en qué tareas uno tiene o lo lleno que va a estar tras milenio o se me miraron mal o si tengo hambre. No, nada de eso. Se trata de despertar los sentidos corporales, apaciguar tanta palabrería interna y vivir el instante, ese instante nada más. Uno va en el bus y pues va pensando en muchas cosas, a veces uno va viendo por la ventana y va pensando en lo que ha dejado de hacer o de lo mucho que tiene que hacer, pero resulta muy interesante muchas veces hacerse consciente de las cosas pequeñas y sencillas que pasan alrededor. sentirse o sentir a los otros como seres vivos y vivos en ese preciso momento. Dejamos de vivir muchos momentos por estar pensando que la felicidad llegará, que llegará después de que acabe esta o esta otra actividad, que llegará el jueves de amigos póker, que llegará cuando me pase tal cosa, cuando el otro me diga que sí, cuando me compre esto o cuando gane más. Y pues obvio que hay que proyectarse, pensar en el futuro, pero es siempre bueno todos los días una dosis seria de aquí y ahora. No he hablado propiamente de educación y este texto se alarga más de lo que querían, pero a los niños hay que verlos con dos ojos, uno ve su momento actual, su niñez y el otro debe buscar su crecimiento. Si solo los vemos con el primero, diríamos como para con los perritos, ojalá nunca crezcas, ojalá fueras así, cachorrito tiernito para siempre. Si los miramos solo con el segundo ojo, el del futuro, violentaremos su crecimiento. ¿Qué tiene que ver esto último con el teatro? Es que gracias a él he podido llegar a muchas ideas. Lo que estudio tiene que ver con humanos, el teatro tiene que ver con humanos. Por ello, porque existe algo en común, lo uno y lo otro se enriquecen mutuamente. No quiero dármelas, pero gracias al teatro soy y seré un buen profesor, siempre, en constante autoformación. La forma de relacionarse con el cuerpo cambia. En teatro, uno se da cuenta que no existe una sola manera de caminar. Uno puede caminar triste, alegre, amariposado, como zombie, recién echado del trabajo, recién victorioso de una batalla épica. Al hacerse consciente de que es placentero hacerse consciente del propio caminar, de vez en cuando uno le agrega voluntariamente un matiz autoexpresivo a la propia manera de caminar, es decir, que mientras uno camina puede dar un pequeño saltico o una pequeña pirueta, sin extravagancias vanidosas para provocarse a sí mismo una tenue sonrisa y mostrársela al sol. En agradecimiento a su luz y calor, ¿por qué no regalarle al sol una sonrisa para que él también sonría? No creo que los que de vez en vez le sonreímos al sol o le picamos el ojo a la luna mientras caminamos solos estemos locos. No abandero a los niños pues quiero que crezcan y sean adultos, pero es muy interesante ver qué puedan hacer del teatro un juego. Son graciosos cuando juegan a no pisar las uniones de las baldosas, cuando bailan apenas escuchan música, hay que crecer y ser adultos, pero no hay que ser tan serios todo el tiempo, es bueno despelucarse un poco y recordar que somos cuerpo, cuerpo que mientras esté vivo es el lugar de la vida, así que no esperemos a que llegue la vejez o la enfermedad para darnos cuenta que sin él no es posible vivir. cuidémoslo, cultivemoslo, alimentémoslo, habitémoslo, compartámoslo, descubrámoslo, amémoslo, mostrémoslo, vivámoslo, porque el arte me permitió descubrirme, descubrir que soy cuerpo, moverme de maneras que nunca me había movido, sentir un poquito de libertad, gracias teatro, gracias Torreón, gracias maestro Arturo, gracias compañeros todos, gracias yo mismo, gracias universidad y gracias vida. Listo. Gracias. Para finalizar el conversatorio tenemos a la actual intercedente del grupo y se... Juan. 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 Bueno, buenas tardes ya para todos, es un placer estar aquí, debo confesar que tengo las emociones al cien, que siento como esas maripositas cuando dicen que no se enamora, pero no es de una persona, necesariamente, sino es de esto, es de esas tablas que me mostraron hace ya más de 16 años en la vida y quiero comenzar con poner esta imagen acá, porque fueron ellos los que comenzaron mostrándome que existía esto, son mi familia, es un registro fotográfico que hicimos con un proyecto, se llamaron Las Huellas de Gaitán, eso fue hace aproximadamente cuatro o cinco años, en donde hicimos un museo, todos, absolutamente todos, de la parte empírica, porque ninguno está relacionado directamente a la profesión de ninguna arte y fue algo realmente fabuloso, fue algo en donde conocimos a mucha gente, en donde la gente más que contactarnos fue que llegamos a donde normalmente se hace el homenaje a Gaitán y fue un proyecto que hicimos familiar, más que antes ya teníamos el gusto, ya buscábamos de algún modo estar en todos los vínculos y en la mayoría de escenas dentro de Bogotá, pero como espectadores, utilizábamos el teatro también pues como actividades dentro de fiestas o encuentros, pero era solo eso y la gente que llegaba a vernos pues ya nos conocía pero era porque eran del conjunto donde siempre hacíamos todas las reuniones, entonces comenzó ese amor más que todo y traje la camiseta porque tenemos varias colecciones por el festival Iberoamericano en el teatro, en donde con mi familia pues ha sido un amor que yo digo que es heredado por si quieren verlos, pasarlos, son dos libros de varios festivales y bueno y durante mi vida también en el colegio pues hacía varias horas y demás pero insisto, faltaba esa parte que implementaba a lo empírico, al que nos parábamos y de algún modo sabíamos si queríamos transmitir un mensaje un mensaje pero lo que sabíamos cómo hacerlo era porque leíamos, no teníamos alguien que nos dijera eso está bien o está mal, lo hacíamos por un amor que ya teníamos acá insertado, entonces dejo de algún modo el teatro durante dos años cuando ingreso a ser un tecnólogo y llego a la universidad y me encuentro con estos espacios que logra cautivar bienestar para muchos estudiantes y me pensé un semestre y me dije por qué no llegar, fui solo una vez en primer semestre pero pues los horarios se me cruzaban entonces dije no, no puedo y llegué llegué sola no llegué con ningún compañero llegué porque quería y hay la igualdad de que muchos de los que llegamos en ese entonces hace dos años aproximadamente llegamos solos llegamos porque queríamos estar en teatro porque nos gustaba ninguno de nosotros estudiar las licenciaturas en artes escénicas o de música entonces ya veíamos como si tuviéramos a un par al lado y empezamos a relacionarnos y abrir lazos que uno creería que son solo en el escenario y no, realmente esos lazos se fueron ampliando para otros contextos dentro de la universidad y observamos que dentro de toda esta cuestión de de estar y ser uno mismo para el otro nos acompaña de algún modo voy a mostrar una imagen nuestra familia esto fue una presentación y ese día pues varios familiares fueron y así ha sido siempre siempre nos han estado apoyando pero de otro modo encontramos que no es solo nuestra familia sino estamos creando una familia nueva con esos gustos que nos vinculan a nosotros mismos con ese amor que le tenemos al escenario y a los colores que nosotros mismos formamos y no lo formamos individualmente sino colectivamente claro yo me leo un libreto y me creo el personaje pero cuando voy a un ensayo los otros quienes conforman esta nueva familia hacen transformar ese personaje que yo estoy leyendo y estoy creando entonces no es uno mismo sino es la interacción con el otro llevándolo a la educación y a la licenciatura que estoy estudiando de psicología y pedagogía vemos también un vínculo entre el estudiante el profesor y los mismos estudiantes vemos que dentro de los colegios hay muchas problemáticas y yo desde hace mucho tiempo pensaba en estudiar licenciatura en artes escénicas para el día de la inscripción de la licenciatura y es una anécdota muy chistosa duré todo el día en el computador sin darle enter para finalizar la inscripción y yo miraba al computador y daba vueltas y daba vueltas entonces claro empezaba a ver porque tanto la licenciatura en psicología y pedagogía y tanto el arte escénica son dos cosas que amo tenía que decidir porque de algún modo iba a ser el rumbo de mi vida y la decisión que tomé y la que estoy formando y transformando durante un día de pensarlo así frente a una pantalla fue el hecho de estudiar la licenciatura en psicología y pedagogía implementando el teatro ya el teatro haciéndolo de una forma externa con otros conocimientos que vaya adquiriendo desde cuando ingresa el torreón y de ahora en adelante moviendo fichas porque es para mí el teatro una de las formas de solucionar muchas cosas no sólo en la parte educativa de un colegio sino también de transmitir un mensaje a la gente que nos ve y nos escucha de tratar de llamar a la gente que va pegada a su celular bien quiero recalcar aquí un estudio que hace la profesora Mercedes Delgadillo desde hace tres años sobre la atención focalizada dentro de la neurobiología y dentro de esos estudios no lleva ningún resultado cuando inició el 25% de los estudiantes de primer semestre tenían una buena atención focalizada el otro 75% no era de algún modo buena y los ejercicios que ella hacía para poder hacer esos estudios no eran muy difíciles eran prestar atención a un cuento y tratar de volver a escribirlo o algo parecido ya al paso del tiempo ha disminuido los resultados hasta llegar a un 13% entonces desde el semestre pasaba a empezar a preguntarme por qué la disminución si son chicos que vienen también de colegios que vienen de universidades de un 100% 35 chicos que entran por cada grupo más o menos solo el 13% sale con buenos resultados dentro de esos ejercicios dentro de ese proyecto pues la profesora solo tiene como el estudio y le hace conocer a los estudiantes que está pasando algo pero no hay una solución entonces yo le planteaba a ella que la solución era esa era que por medio de no una clase como las cotidianas que tenemos y no digo que las quitemos totalmente sino que transformemos lo que se hace porque el mundo está en cambio constante y bien ella me decía es complejo y esa tarea les toca a ustedes como sé que la mayoría acá están estudiando licenciaturas esa tarea nos toca a nosotros y quiero utilizar el teatro y muchos otros proyectos para llevar a cabo eso porque si las tasas siguen bajando solo con un grupo de población vamos a llegar a cero y vamos a hacer máquinas andantes y creo que el teatro no es andar así como una máquina de hecho nos ha enseñado a caminar nos ha enseñado a levantar la frente a sostener la mirada al otro cuando a veces a muchos otros nos daba miedo o pánico una exposición no más nos ayudaba a desenvolvernos en nuestras clases he tratado de utilizar el teatro en diferentes en diferentes facetas y en diferentes asignaturas por lo mismo quiero utilizar acá una frase que utiliza la profesora Mercedes el semestre pasado en la semana de la pedagogía y dice el cuerpo humano es tan sensible que cualquier alteración externa o interna cambia el balance de neurotransmisores y hormonas y por ende el sentir y el pensar y el actuar es aquí donde le doy la relación con la psicología y con la neurobiología y es que como fuerte debemos de algún modo utilizar esto porque llegar al oído del otro y a mostrarle un mensaje y a mostrarle más allá de eso de eso que nosotros sentimos para que ellos sientan de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es lo que va a cambiar de algún modo a pocos o a muchos pero paso a paso el pensamiento del otro quiero resaltar que estar en el grupo de teatro el torreón y haber llegado allí me ha permitido aprender a escuchar a escuchar al otro a escucharlo sin la necesidad de que me hable porque ya con sus expresiones y con verlas con sentir su aura con sentir su energía podemos saber si el otro está bien o mal y allí podemos llegar a hacer otros lazos también puedo resaltar que se ha aprendido de algún modo a evitar esa parte de discriminación porque allí todos somos bienvenidos y algo muy importante que nos ha enseñado Arturo es que todos podemos todo y es también el hecho de ser humanos de no porque yo puedo hacer un triple mortal el otro no pueda o yo no sea capaz o yo no sea mejor o peor que el otro porque todos somos humanos y todos somos iguales también quiero resaltar algo que decía el compañero Nicolás con respecto a esa palabrita del no que está prohibida en el torreón y ya me está haciendo caras porque yo soy la que más lo utilizo podría decir y es verdad no solo en el torreón sino en la vida misma ese porque ahora porque sí porque en ese momento porque en ese espacio porque con esas personas hacer lo que hacemos día a día en cada milisegundo y no solo utilizarlo en un escenario sino aprender a utilizarlo cuando caminamos cuando de hecho nos acostamos a dormir porque no leer un libro antes de hacerlo porque no poner la alarma sin poner otra y levantarme son pequeñas cosas que hemos aprendido y que nos ha permitido ese espacio al que llegamos y donde nos desahogamos de todas las cosas que nos ponen en la espalda todos los días allá uno entra y absolutamente se le olvida todo se olvida si tienes trabajos para mañana si perdiste el parcial que acabaste de presentar se olvida hasta lo más importante o sea inclusive se me puedo olvidar que mi familia está en casa esperándome porque estoy tranquila y porque estamos de algún modo en otra familia en otro vínculo que nos deja ser nosotros mismos en donde no tenemos máscaras ni tapujos bien dice Arturo que el actor nunca miente y es cierto podríamos preguntarnos por qué y creo que nosotros lo sabemos claro está mucha gente que pudo haber venido al conversatorio no lo sabe pero es que el actor lo que muestra es lo que siente dentro de ese papel que está protagonizando dentro de ese sí mismo que uno es para llegar al otro en el torreón hemos aprendido también y algo que sorprende a Arturo es esa parte de clown que todos amamos y él se pregunta pero por qué yo diría que es por eso mismo por el hecho de conocernos por el hecho de llegar y ponernos una nariz y que no nos dé miedo mostrarle a la gente que está allá quienes somos jugando como niños siendo sinceros con nosotros mismos más que con el público porque nos sentimos satisfechos por ello y es más que importante para mí personalmente ese personaje de clown porque algo que he considerado toda mi vida es nunca mentirle a nadie inclusive ni a mí misma y el clown me ha permitido encontrarme cosas que podría llegar a decir yo que si me preguntan no lo sé pero que alguien externo que me ve lo está diciendo y yo digo como como está diciendo eso yo no soy así y realmente sí la lectura de uno mismo es tan compleja que lo hace difícil y lo hace interesante que lo hace verse en un espejo desnudo y aterrarse de uno mismo inclusive quisiera recalcar también dentro de la educación del arte en Colombia cómo ésta se ha ido transformando y cómo ha cogido más impulso teniendo en cuenta que desde el siglo XX aproximadamente la educación empezó a forjarse desde la universidad nacional y es allí donde se le otorga una conceptualización en el plano pedagógico y didáctico ampliando con ello las técnicas y las formas de expresión el modo de reflexión y el análisis entre otros también quiero resaltar que si es así y si es como la universidad nos da los espacios debemos aprovecharlos me incluyo y digo que muchos de nosotros inclusive yendo a los talleres a veces no lo hacemos a veces no nos despojamos de eso del otro lado del torreón que es el resto de la vida de nosotros porque esas frustraciones como la imagen que mostraba Nicolás de esos lazos que nos atan no nos permiten hacerlo y si no nos permiten hacernos no podemos intensificar ese mensaje que le queremos llevar al otro también quiero llevarlo a la licenciatura y a la academia y decir que las tenemos siete inteligencias múltiples y tener como o mostrar como le hago relación en uno de mis trabajos del semestre pasado a ellas entonces dice la inteligencia lingüística de donde podemos subrayar la capacidad del sujeto de gestionar la comunicación y la capacidad verbal el léxico este tipo de inteligencia se relaciona entonces con el arte de la literatura que está sumergida en el teatro la inteligencia lógico matemática la espacial y la visual de la cual atendemos el espacio teatral nos permite saber movernos la capacidad de comprender perspectivas y ubicación como por ejemplo en una obra o en un concierto la inteligencia musical que denota la capacidad para apreciar el ritmo la musicalidad los tonos como lo indica su nombre un subconjunto del arte refiere a la inteligencia corporal o sinestética que está relacionada con las capacidades del sujeto para representar su propio cuerpo moverse de la manera en que quiera y le sea posible tiene una relación muy profunda con la danza y el teatro en donde todas podemos sumergirlas a una representación también las inteligencias interpersonales e intrapersonales que permiten la relación con las demás personas y consigo mismo respectivamente la relación de estos tipos de inteligencia con el arte es que mediante estos realmente demostramos lo que queremos llegar a conocer del otro y lo que le queremos mostrar en esta medida es posible notar que las inteligencias múltiples propuestas por Gartner están indirectamente relacionadas con el arte con sus formas aquí pues queríamos resaltar con unos compañeros el cómo podíamos involucrar el arte por medio de la psicología y del otro podemos también decir que dentro de un colegio no todo estudiante se da a la factibilidad de pararse y hacer cualquier otro personaje porque no es sencillo porque son tímidos y porque todos tenemos un sinfín de personalidades y es por medio del arte que podemos y más que el arte del teatro que podemos intensificar cualquier tipo de se me fue la palabra de don por así decirlo que tenga cada persona inclusive en el pintar o en el escribir puede integrar en el teatro muchas cosas no con la necesidad de pararme y hablarle a alguien siendo esto un trabajo en grupo y podiendo hacer un aprendizaje cooperativo dentro de las instituciones para terminar y no alargarme mucho quiero resaltar una frase que para mí es muy importante demostraremos que toda la humanidad es realmente una cuando el lenguaje y el arte es la voluntad de paz y entendimiento esta frase la utiliza Fanny Mickey en 1992 en uno de sus festivales de teatro con respecto a la frase me amarra todo lo que he dicho y me cabe decir y resaltar que el torreón me ha mostrado esas cosas que a veces me niego en la imaginación y lo saco a lo real también me ha mostrado otras formas de ver como ese mirar de otra manera o como los pispirispis que no sabemos que son pero pueden ser unos quelos o unos monstruos ahí volando o como esos saltos del tigre que realmente ni salto pues porque pero esos que odiamos o los de cualquier animal que se inventa Arturo para que hagamos silencio podría llegar a decir que si hay algo que no quiero abandonar cuando salga y termine la licenciatura e inclusive también me llegan como las dudas de saber si estoy o no en ella con respecto al torreón y demás es esto es querer y poder volver como egresada y mostrar proyectos que pude llevar a cabo como un sueño que tengo ahora y más que ello la oportunidad que he tenido también ya de algún modo mostrarlo y llevarlo a clases el semestre pasado tuve la oportunidad de dar dos clases una a 60 personas entre sexto y séptimo de la licenciatura en educación especial fue complejo porque lo que les decía no todos dan a la forma de decir si yo lo hago y más que como están con compañeros a veces lo tímidos y lo de no mostrar de si yo puedo hacer esto puedo bailar pero no quiero que lo vean porque me da vergüenza además que tuve la posibilidad de tener dos compañeros que no pueden ver entonces también fue como crear las estrategias dentro del teatro para poderles hacer a ellos el mismo taller que llevábamos todos a cabo porque todos somos los mismos en el siguiente taller ya fue un poco más pequeño fueron aproximadamente 10 personas entre la licenciatura de educación especial tercero y cuarto semestre en ese taller tuvimos también un chico les voy a mostrar unas fotos un chico que es de baja visión y fue muy complejo porque el chico no conocía a nadie solo la profesora entonces pues claro que él se pudiera mover en un espacio que no conocía y que él se pudiera desenvolver con respecto a las actividades que uno lleva planeado y no se espera fue de alguna manera gratificante poder crear esas estrategias y como las mismas muchachas quisieron ayudarlo y pues más que ayudarlo como centrarlo al espacio y al momento con ellos fue más intensiva la clase por así decirlo y quedaron muy agradecidos muchos preguntaban como qué horario son y por qué la universidad no mostraba esos espacios esto fue gracias a las profesoras cuatro profesoras de la linchazatura de educación especial que pidieron y solicitaron la clase y muchos preguntaban como que a veces esto no se daba pero hoy quiero afirmar que la que la participación de los mismos estudiantes dentro de la universidad es baja porque ellos mismos no se quieren enterar de las cosas porque si no fuese así ninguno de nosotros estuviéramos acá si bienestar y si las páginas no dieran a conocer los talleres desde el día que nos entregan el kit con el carnet y con el almuerzo no estuviéramos acá por último quiero mostrar la foto de la feria del libro en donde estuvimos con los chicos de la licenciatura en arte escénica representando la universidad este fue fue un domingo inclusive también aquí como decir que nosotros también por el amor que le tenemos a esto venimos por el amor que le tenemos a esto inclusive fue un lunes festivo pero el domingo nos reunimos todo el día pero por el amor que le tenemos a esto hemos sacrificado nuestros tiempos y de hecho no es sacrificarlo como tal sino es ir a disfrutarlo con el otro es muy gratificante también para resaltar compartir esos momentos con las personas que nos acompañaron esta semana que son el teatro experimental de Cali el sentarnos a hablar con algunos de ellos que nos cuenten no solo sobre el teatro sino sus experiencias de vida verlos organizar su puesta en escena me hace replantearme el hecho de la falta de también de querer más por mí de querer llegar a la perfección pero no a la misma perfección porque cuando sé que llego a eso quiero otra y quiero más y más y más y haber hablado con ellos no con todos claramente y haberlos visto como se movían como hacían como eran en el grupo como ya cada uno sabía sus funciones en donde ahorraban el tiempo es un espacio que nos permite la universidad para aportarnos y aprender de eso mismo les agradezco por haber estado acá por haber compartido esos espacios con nosotros y esas pequeñas cositas de vida que también podemos llevar a ejemplificar aquí inclusive con la problemática que lleva la universidad agradezco a los compañeros que están acá con quienes he llevado unos lazos muy grandes y agradezco a Arturo por haber explotado en mí eso que hacía falta en la parte empírica que llevaba mi vida gracias ahora vamos a hacer una ronda hay 5 minutos de preguntas así que si alguien tiene preguntas a los oradores por favor con el momento de la salida o el que quiera hablar también o el que hay que el camino para ti su experiencia su historia o qué opinan de lo que acaba de pasar con los oradores una cosa que me preocupa porque yo yo puedo decir que en mi experiencia entendí que la creación colectiva exige que cada uno se mantenga que cada uno se faje y que uno diga no creo que es importante lo primero que dice uno cuando nace cuando empieza a hablar es no lo primero que dicen los niños es no a mi no no y creo que es muy importante lo primero que dice no es importante escoger que por ejemplo es verdad que a mi cuando yo dije que yo iba a hacer teatro yo empecé a hacer teatro pero cuando el niño para el ciudadano le digo yo voy a seguir estudiando para hacer teatro me dicen y por qué no estoy a pasar prostituta entonces yo dije no yo dije no a esa forma como quieren hacer alguien que cree que hacer teatro es una prostituta aunque tiene algo de común en tanto la prostituta como el actor trabaja con su cuerpo también tengo un problema con eso del cuerpo yo he visto que eso que dijeron que el nazi desprecian el cuerpo en el tiempo Hitler pone a todos los jóvenes todo el tiempo a hacer deporte todo deporte era cierto no estudien no hagan deporte el cuerpo el cuerpo es igual son cosas dedicadas pero que para uno hacer teatro hay que ir tocando de a poquito y creo que que es bien que el teatro sirve también el teatro tiene funciones terapéuticas no entienden que el teatro no es verdad el teatro tiene más que cualquier otra cosa o propiedades formativas educativas es verdad pero el arte teatro como arte que dicen no claro que el no es no el vive entiendo que en este momento que está un poco difícil la relación con el no aquí en Colombia creo que también la lectura nos decidió que las improvisaciones las improvisaciones sirven para sobre todo para decir eso no eso eso que por allí y el maestro negativo hay los que son el maestro negativo que dice cosas que uno dice no eso no eso no puede pronto más que dejarse llenar la cabeza de lo que dice lo que es un auto otro problema que yo tengo es la forma como ustedes hablan de realidad que es la realidad y como me voy a negar como voy a conseguir todo mi discusión diciendo que la realidad no 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 con la realidad nada yo no es que es por ejemplo hay uno que estoy leyendo en este momento y me dicen sobre eso es Pessoa Pessoa tiene una forma de hablar de la realidad de mi aurigua y mi fértil ¿alguien más tiene alguna reflexión o nos pregunta o por el conversatorio no la pregunta por la experiencia de teatro en la vida vamos a compartir un poco eso y que más ha sido la experiencia de teatro como teatro transforma vidas y es chévere escuchar pues nosotros sobre todo lo del tec creo que es todo lo contrario a lo que ustedes habían hablado porque nosotros hay unos que nos tocó terminar la universidad estudiar y otros que dejamos la universidad por hacer teatro desistimos de la universidad porque realmente no digamos los tiempos o también la pasión que nos entrega el teatro es muy grande y en la academia como que nos castraba a muchos de nosotros la mayoría que estamos aquí dejamos la universidad por el teatro por estar tiempo completo de dedicación exclusiva en el teatro haciendo teatro desde la mañana entrenando hasta la noche tarde en la noche domingos festivos el tiempo que sea necesario porque para nosotros es doloroso digamos no hacer teatro nosotros digamos hablo por la mayoría no sé todos pero detestamos la vida social las relaciones personales entonces ese teatro como que la ausencia del teatro nos obliga a ir a buscarlo a estar allí siempre prácticamente es como si no conociéramos pues la calle porque mantenemos todo el día en el teatro e incluso también llega un momento donde hay una ruptura de la familia también la familia también tenemos que la familia también llega un momento donde de pronto te puede también encerrar o te puede prohibir muchas cosas entonces hay que hacer una ruptura en la vida la familia en las relaciones sociales en la academia justamente para uno entregarse de lleno al teatro y hacerlo realmente y un consejo que les quería dar o un aporte es en el espacio teatral sería bueno de que ustedes como grupo los que están en el proceso exijan un espacio grande donde realmente uno pueda saltar sin darse en la cabeza un espacio grande donde si se puedan hacer obras que realmente pues puedan ser diversas y que tengan un espacio adecuado entonces yo creo que muchachos hay que exigir un espacio teatral que permita que nos va a permitir a los que hacemos teatro de la universidad tener sí la capacidad de poder expresar de poder saltar sin estar tan encerrados pues ahí el espacio aprendimos que hay tres espacios están los muros ojalá sean bien grandes con luz ahí después está el afore el afore que ya no es el espacio físico sino ya un lugar solamente son muros oscuros o así el afore que son los telones y después está el espacio de la obra el espacio de la obra que es un espacio que se mueve un espacio que es de la obra y que habla de la obra y que habla tanto como el texto los autores el espacio de la obra que es diferente no es el afore ni es ni son las paredes que eso se va creando en el TEC el espacio se crea durante las improvisaciones porque los actores al moverse porque Enrique Buenaventura dice que ¿cuál es la materia prima del teatro? los actores en acción así como para el pintor son las pinturas para el escritor las palabras en el teatro los actores en acción lo grave del teatro es que al pintor no se le van las pinturas no se le van el robo no llego el amarillo no se le van las pinturas y el espacio nace de eso nace de lo que los actores hacen durante las improvisaciones y el personaje nace al final lo último que nace es el personaje porque el personaje nace de lo que hace y mientras no ha hecho nada no existe por mucho que tenga palabras escritas en el libro eso no porque también dice la literatura teatral no engendra teatro el teatro no engendra literatura teatral hay poetas que escriben para el teatro pero casi siempre los que siguen siendo poetas de teatro es porque también hacen teatro los que escriben en su escritorio puede ser que tengan tanto fama o que tienen lo que sea pero los escritores que no hacen teatro los de teatro no ven ningún escritor de teatro que no haya hecho teatro ¿qué dice? ¿de pronto? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? bueno cuenta lo que tú estabas diciendo cuenta también a lo que han dicho mis compañeros una de las preguntas cuando salimos en la universidad y salimos en el teatro era ese ¿para qué hacemos teatro? cuando estábamos en el estudio era un gozo era un escape a esas obligaciones que teníamos en la calle pero cuando sales de la universidad estás creando otro espacio y te preguntas ¿para qué carajos hacemos teatro? cada uno trataba de dar una respuesta y llegábamos siempre a algo incongruoso pero lo que teníamos todo en común es que teníamos una responsabilidad ya es una responsabilidad social que el teatro no puede ser solamente goce que el teatro no solamente puede ser un escape sino todo lo contrario que el teatro también puede ser poner algo en esta realidad hacerlo para que el espectador se quede o pensando o se quede odiándonos o se quede amándonos o causemos algo ahí no podemos ser irresponsables a los hechos que han pasado en nuestro país no podemos ser irresponsables y no podemos seguir reproduciendo el olvido ni siquiera en las tablas ni las BNC en mis manos como el porro y las últimas apuestas de obras ha sido eso al olvidar a recupar y al decirle al otro hey ha pasado algo tenemos que hacer algo frente a esa realidad porque el conflicto armado nos ha marcado y estamos en medio de un conflicto o sea seguimos hablando de arte en medio de bombas helicópteros gases papas son realidades que no podemos estamos acá si evidentemente estamos escapándonos de lo que pasa afuera pero tenemos algo que decir y tendremos que seguirlo diciendo con la voz con el cuerpo con la escritura con el arte con la cultura con la literatura somos responsables de cambiar algo muchas gracias listo alguno de mis compañeros un grupo representativo quiere decir algo darme aporte unas preguntas tampoco creo que haya ningún gran actor autor que no haya hecho eso el gran teatro siempre siempre empezamos empezando con William 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 y todos mi gran Betón Brecht envió un gran entorno ¿dónde está ese teatro que huye? es el teatro donde uno más entiende lo que está viviendo socialmente porque el teatro no puede no ser social porque nosotros no lo vamos para nosotros no es teatro no hay más preguntas ¿no? perfecto entonces antes de hacerle las preguntas a los curadores quisiera decir una frase que este dijo que había dicho Nicolás Angélica y dice y el teatro un gabbro que muestra la vida y la cotidianidad de una manera morgaz y sencilla que vuelve nuestro cuerpo energía y la energía un alma única y latente entonces la primera pregunta para ustedes es ¿qué sentimiento tuvieron al momento de interpretar su primer personal? es una para primer esfuerzo desde que habló de fuera soy sincero la verdad creo que nunca he elaborado personal he sido muy como decirlo como como que no me faltaba mucho compromiso con el teatro me faltaba mucho compromiso y a la hora de que se me pone a leer un texto se me pone a memorizar un texto no se leo yo y debería mejorar eso y eso hace que no haya elaborado o construido un personaje pero en la improvisación he sido miles de cosas y tengo imágenes de mi mismo en esa escena como si yo fuera un espectador y me mirara y no sé solo por mencionar una vez una vez ya son mis que y mi expareja como que nos uníamos en una cosa rarísima entre los dos y ella o sea para ese momento no éramos pareja como que nos vamos conociendo y como que ella o sea eso que sucedió en ese momento donde ella como que me succiona el alma como que quita mi aliento y mi aliento se va fue un imágenes que tengo que es uno de los miles de personajes que he hecho en la improvisación pues no sé si miles pero si muchos ese es un recuerdo ¿qué tal? tratar de describir la sensación es algo imposible puedo tratar de describir tal vez en el proceso de construcción fue reconocerme a mí misma porque ese primer personaje fue viciado de mí fue más mío que otro que otro personaje y de pronto en estar en tablas fue reconocerme como otro sujeto totalmente diferente pero que seguía siendo yo fue muy grande ya con los años aprendes a dejarte dejarte a ti mismo para ser otro pero ese primer personaje tiene mucho de ti y ¿y si? bueno mi primer personaje puedo hablar del torreo como tal era era como una viejita el personaje toda la obra la trataban mal le decían sobre todo vestida de vieja y era muy complejo era muy complejo poner una situación de esa persona y identificar si era la hermana de la persona que la trataba mal si era la esposa era complejo tratar de responder a esa otra persona que estaba construyendo conmigo en la escena parte de de que el personaje es muy noble muy quiero hacer el lazo otra vez con usted pero esa persona solo la trataba mal pues en ese momento era muy complejo identificar el que soy yo no voy a dejar hacer el personaje que tiene que decirle que tiene que salir de ahí y es muy gratificante de algún modo lograr muchos avances con ese otro porque seguro si yo como dice mi compañera no hubiera permitido ser ese otro no hubiera podido llegar a ser el personaje no hubiera salido pero tengo quien soy yo y hubiera dicho no no me puedo tratar o algo fue muy gratificante entonces para concluir de todo el comportamiento yo pienso que el teatro es muy difícil todo lo vemos de una manera totalmente diferente puede que compartamos los mismos conceptos pero al final tenemos que desde lo corporal desde lo interno y desde la experiencia que puede tener un personaje y una persona en el momento de enfrentarse al gran escenario que es un teatro entonces el teatro para mí y para y para y para y para todos es como es como el retrato de la vida es como lo que vivimos cada día pero de una manera más exagerada habla de lo que nosotros nos definimos de nuestros sentidos de nuestros dolores de nuestras angustias digamos si tomo a ejemplo a la obra Caricias Caricias habla de todos los sentimientos de lo que es el amor de lo que es una caricia como me decía el profesor Arturo digamos la primera obra en la que estuve con Nicolás que fue viudas habla de lo que es el dolor de la vida por medio del conflicto armado y digamos lo que hablaba Jerica sobre el personaje que no va cumpliendo a partidos sus emociones es como un alter ego que no tiene el momento de enfrentarse cara a cara con el hijo y a sobrevaluarse y creo que con esto podemos dar y no podemos hacer el tema de mi pregunta buenas tardes a mí me parece muy importante poner en contexto el conversatorio pero también entender que las situaciones que se dan en la universidad pública no son ajenas a nuestras prácticas artísticas y a la manera en la que nosotros concedimos la educación pública en Colombia este año nosotros estamos celebrando los 30 años del grupo representativo institucional un grupo que se ha ganado políticamente esa salita chiquita que vemos allá pequeña de techo bajito hace una pelea política por el espacio una pelea por decir que el teatro tiene una importancia en la academia colombiana ¿si? entonces en ese proceso de pedir otros espacios yo quisiera invitar a todos los integrantes a que también reconozcan que esos pocos o muchos avances que tenemos hacen parte de unas peleas que se están haciendo hace más de 30 años en la universidad con el teatro diciendo que el teatro no es una monería que el teatro no es disfrazarse que el teatro no es simplemente hacer gestos sino que todo eso ha construido una historia de las artes escénicas en Colombia ¿no? me parece importante ponerlo en contexto hoy que hay manifestaciones en la universidad también me parece importante poner en contexto que nosotros por estar aquí hablando ahorita de teatro no somos ajenos a esa manifestación de afuera no somos ajenos a estar en contra de todo el detrimento presupuestal que tiene la universidad pública en Colombia no somos ajenos al tratamiento o a la vida que están teniendo las personas en USME que están siendo que están terriblemente afectadas por toda la cuestión del botadero doña Juana no somos ajenos a eso y justamente el teatro como ese espejo de la realidad es lo que permite generar los espacios de encuentro y de reflexión que no es como estoy de acuerdo contigo no es un simple goce de ir a ver una realidad y extraerse por el contrario es encontrarse con eso este conversatorio del día de hoy cuando en algún momento lo pensábamos con los chicos creíamos que era importante hablar del bienestar universitario y del teatro pero lo único que permite que ese bienestar universitario que habla de una lógica institucional y el teatro como una opción de vida o como una práctica artística inherente al ser humano lo único que nos permite generar ese cruce es la biografía de vida y cuando pensamos en biografía la palabra me parece preciosa porque el bio tiene que ver con la vida y la grafía tiene que ver con la escritura la escritura de la vida y esa escritura de la vida de la vida de cada uno de los invitados al conversatorio de hoy creo que es importante resaltar que cada uno de ustedes sea capaz de generar ese cruce entre el teatro entre su llegada a la universidad entre sus prácticas teatrales y la historia del torneo me parece fundamental celebro mucho que estén ustedes el día de hoy gracias a la compañera moderadora gracias Arturo gracias Giselle por traer estos materiales del festival iberoamericano de teatro de Bogotá un festival histórico importante claro problemático en este momento muchísimo un festival que ha cambiado las lógicas de Bogotá pero que también ha entrado como en unos discursos del arte que a veces no son ajenos que a veces no nos representan en unas lógicas del mercado en las que muchos artistas y muchos teatreros pues ya no se inscriben ahí ya no se narran desde ahí pero gracias por traer a diálogo esos materiales hoy y por entender que sin duda el teatro si ha cambiado sus vidas y creo que no las ha cambiado a la mayoría de personas que nos encontramos el día de hoy como les dije ayer y como les dije antes de ayer a los invitados del teatro experimental de Cali bienvenidos a la universidad pública porque es esto no es el estado ideal donde tenemos el mejor teatro y soy feliz de no hacerlo porque yo estoy en una carrera en donde no partimos del ideal porque la premisa es que la educación no es ideal la educación es un campo de batalla cultural y cognoscitivo en donde las luchas no las hace la institución la lucha las hacemos las personas que estamos implícitos en los procesos educativos y cognoscitivos en donde reconocemos al otro como un par y no como un como un súbdito para nada entonces celebro mucho que estén aquí el día de hoy celebro mucho que vivan y que tengan esta experiencia de vivir a la universidad pedagógica como muchos de nosotros la hemos vivido por más de 5 10 años 30 años el grupo de teatro como un campo de batalla político ni siquiera político social económico y por qué no decirlo en este espacio el conversatorio estético es una pelea por las representaciones del mundo que nos hemos hecho unas demasiado bellas ideales otras más reales y más disientes y más contrastantes pero gracias por estar aquí el día de hoy gracias chicos por haber aceptado la invitación gracias Arturo Triana director del grupo gracias por el compromiso de los chicos del grupo representativo institucional y vamos a seguir viviendo esta fiesta en medio de las lágrimas de los gestos de la de todo porque finalmente el teatro de la vida es este muchas gracias hay que seguir luchando políticamente porque por ejemplo antes antes lo echaron de la escuela departamental de Bellas Artes en Cali por una cuestión política lo expulsaron pero ahora ahora no les gustó a los militares cuando se ha visto que el teatro es padre y nos echaron a todos hasta el barrendero a todo el grupo de teatro y el mismo grupo se tuvo que poner las pilas a conseguir un lugar construyeron la sala todos hay unas fotos de Junti que es una aventura y de la maestra ahí con la pica con la pala se va acabando porque era un espacio pues que era propio para él pero se hizo y se construyó la sala y la sala está todavía ahí es una sala grande entonces hay que seguir luchando hay que seguir buscar otro puntico que creo que es muy importante y en el cual insistía mucho que nosotros no somos una empresa de admiración de hacerse la veña que yo hago la veña entonces se infla después me hace la veña yo me inflo y nos inflamos mutuamente sino todo lo contrario ser decir no y Enrique era de esos que pues el actor se bajaba hacia maravillas y todo y él quedó así silencio no sirve es que yo creo que en la vida verdad en la vida del arte yo yo conozco a Enrique Buenaventura a través de Esteban un actor lo conozco a través de sus poemas pero anteriormente yo tenía mi maestro mi padre y él me enseña primero la excelencia el poder mostrar el poder mostrar lo que es capaz de ser de hacer el ser humano no solamente estéticamente sino que que lo estético tenga un sentido y que llegue a mover alguno de nuestros pensamientos de que nos mueva no solamente sentimentalmente no sino que pierde esas ganas de pensar esas ganas de aportar no solamente que nos que nos regocije con 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 algo gracioso algo algo sino que el humor nazca de algo más profundo de una investigación de de un tema de 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 profundizar yo creo que que nosotros como artistas debemos profundizar debemos llenarnos de de investigación para poder mostrarle al mundo que el arte no solamente sirve para decir lo que uno tiene que decir sino que sirva también para para decir lo que uno tiene que ya entonces yo pienso que que todo esto que que el encuentro sirve para eso tú me aportas algo y yo te aporto algo entonces yo creo que para concluir pienso que nosotros como artistas sea del campo que sea porque el campo es muy amplio creo que debemos tener eso en claro que tenemos que buscar una excelencia tenemos que buscar esa esa manera de escultor tiene para pulir la piedra una piedra cualquiera y dejarla y moldearla y escultirla y pulirla tanto y eso de eso se trata también de todo el arte todas las artes dedicación exclusiva estudiar para crear algo que la sociedad de verdad entienda de verdad despierte el arte está yo pienso que darle está para despertar está hecho para eso no solamente sentimientos porque nosotros somos siempre muy sentimentales ¿no? siempre nos pero ¿qué pasa con la mente? ¿qué pasa muchachos a despertar a reconocer lo nuestro a reconocer lo que no es nuestro a reconocer lo bueno y a hacerlo nuestro también no digo que no que también lo ajeno a uno puede ser positivo hacerlo de uno pero nunca olvidar el como el el norte del arte el arte no solo sirve para decir lo que uno tiene que decir sino también sirve para decir lo que uno tiene que callar ahora yo no entiendo muy bien porque es que es que eso nosotros somos entre el motor de ovejas nosotros somos eso eso que hace que la oveja salte que la oveja se vaya para otro lado que no coja el mismo rumbo de todo sino que se dé cuenta que hay otros caminos que hay otras opciones que existe otra cosa de lo que estamos en la sociedad de consumo en la sociedad de esa chispa para despertar esa chispa para para hacer para reconocer lo nuestro y hacer de eso un potencial de amenazas de